No, vamos a estar grabando videos, pero cuéntate tus reacciones, Laura. No, es que yo quedé traumada psicológica, mental. ¿Qué haces traumada psicológica, mental? Porque es que hace cuenta que estaba así y luego de repente puse la mano así y él tenía dos cartas y luego yo tenía dos cartas así y luego él me pegaba así y luego de repente yo no tenía nada y él tenía mis cartas. ¿Cómo va? Mamá, ya lo vas a hacer. No, ya lo vas a hacer. Sí, se la bañó. Ve, le hizo mar. Ay, no. Emily Rose. Estigmara, profesor. Sí. Ya, a ver, ya. ¿Para qué tienes? ¿Cuánto tienes de...? Es David Fieri, mi mago preferido. Toma una carta. A dos cartas. Bueno, te voy a decir que sea confirmada, pero nada más sin firmar. Toma una. Acá, Laura. Bueno, ya también para David Fieri.com. Estamos ya fuera de... Después de la cachetada que me dio. Sí, ya está muy bien. La astronauta dice que tú son y por mí. Seis de espada de tu carta. No. ¿No? Ok, entonces pon tu mano así, agarra el seis y tú la vas a meter donde tú creas que esté tu carta, ¿ok? Ah, pues viendo no. Ah, sin ver. Sin ver, o sea. Ok. Tú hazlo con tu corazón. No, no tanto, agárralo bien, esa es tu carta. Ok. Fíjate, quiero que veas esto. ¿El seis de corazón era tu carta? No. ¿No? Sí. No, tampoco era. ¿Cuál era tu carta entonces? El nueve de estos... ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡No! Es que estas cosas ahí como que me mejas. ¡Ay, me tocó ahora el de las manos aquí! ¿Qué es la plumón? ¿Qué es la plumón? ¿Qué es la plumón? Tu plumón aquí está. Wow, Laura G me está conociando. No, no es cierto. No, no me toca. Eso no se vio porque eso es tan alto, Coco. Ah, pero, ok. Y te voy, bien sincero, este truco es de los más sencillos de toda la clase y después de que me acachateaba, se lo vuelvo a la clase. Ok, ok. Toma buenas.